Argentinos Juniors forma con Ayes, D'Angelo, Domenech, Carabelli, García, Franceschini, Pasculi, Vidal, Espíndola, Maradona, Magallanes, Miguel Ángel López, el responsable. Boca Juniors se integra con Gatti, Sá, Córdoba, Hugo Alves, Abel Alves, Ruggeri, Koch, Rivolsi, Randazzo, Sanabria, Cocia, Antonio Ratine, el técnico. Dirigirá el señor Juan Carlos Lustó. Boca, Carabelli, Pasculi, Vidal, se fue. Ruggeri, Gatti. Rivolsi. Alves. Hay una gran preocupación por Franceschini en tomar la marca de Randazzo, hasta el punto que observen aquí a dónde están, la mitad de la cancha. Sanabria, Rivolsi, Córdoba. Hubo falta. De Vidal sobre Sanabria. Ya está otra vez Vidal tomando la marca de Sanabria. Repetir, Argentinos Juniors, la marcación de la primera rueda. Rivolsi. Randazzo. Cocia. Sigue Cocia, atención. Le va al número 11. Cocia. D'Angelo. Carabelli. Randazzo. El número 5, Hugo Alves. El número 4, en Boca Juniors. Lesionado, Outes. Ruceri. Espíndola. Franceschini. García. Espíndola. García. Vidal. Espíndola. Magallanes. Sigue Magallanes. Cerca Espíndola. Ahí va. Espíndola. En el medio estaba Maradona. Vidal. Sanabria. Carabelli. Atención. Maradona. Ruggeri. Maradona. Sigue el juego. Ganó Diego por ahora. Se va a Maradona, atención, buscando atrás. A Magallanes. El despeje. Alves. Rivolsi. Cerca esta Cocia. Pidiendo Sanabria. Sigue Rivolsi. Picando Coch. Coch. D'Angelo. Coch. Sigue el juego. D'Angelo. Ayes. Se mueve mucho más la gente de Argentinos en ataque. Aparece Magallanes en la derecha. Maradona ya está ubicándose un poco más de punta. Sin llegar a ser un hombre estacionado en sectores de arriba. Y Pasculi se ha tirado sobre el otro lugar. Es decir, a la izquierda para ingresar en diagonal hacia el medio. Aquí. Pasculi. Hugo Alves. Cero a cero. Domenech. Coch. Randazzo. D'Angelo. Vidal. Espíndola. Maradona. La marca del número seis otra vez. Falta. Vidal. Maradona. Vidal. Carabelli. Maradona. Magallanes. Marca Córdoba. Cíndola. Vidal. Maradona entre dos. La marca de Hugo Alves. Maradona. Vidal. Sigue el juego. Se va el número ocho. Atención, Vidal. Ganó. Magallanes. Marca ya. Se va Magallanes. Va al centro. A ver si llega. García. Le pegó. García. Gatti. Tiro de esquina. Una buena jugada de Maradona. Es continuada posteriormente hasta el fondo. Magallanes que va a buscar el desborde. Un envío fuerte hacia el medio. El cuerpo puesto por Espíndola. La pelota que se desvía para el tiro de esquina en favor de Argentinos que está jugando mejor. Espíndola. Al envío. A ver quién llega. Gatti. El cabezazo García. El tiro de esquina estaba allí el número seis. Ruggeri. Cero a cero. Boca no acierta a tomar convenientemente la marcación de los adversarios. Aquí oportunidad para Argentinos que está indudablemente con mayor serenidad tratando de sacar provecho de este desequilibrio defensivo de Boca. Espíndola. Silvano Espíndola. Ubicando. Ahí está el nueve. Maradona. Va Espíndola. El centro pasado. A ver quién llega. Gatti. Otra vez. García. García. Gatti. Llegando Argentinos Juniors. Evidentemente. Le cuesta a Boca sacar y devolver con rapidez la pelota cuando es enviada en forma de centro cerrado por Espíndola. Que lo tira desde la izquierda con pierna derecha. Randazzo. Marcando Franceschini. Randazzo. Cerca está Cocia. Le pegó mal. Cocia. Córdoba. Sanabria. Franceschini. Espíndola. Picando Pasculli. Y el banco de suplentes de Argentinos Juniors integrado esta tarde por su arquero de emergencia Corvo. Número 13. Olarán. 14. Cariaga. 15. Eduardo Solari. Número 16. Eugenio Morel. Sanabria. Y el árbitro lejos era difícil para definir. Pero seguramente aquí no era mucho más cerca de la raya. Ahí está Coch. Ahí está Coch. 0 a 0. Va el envío de Coch. Sale Alles. Sobre Alves. Estos equipos con funcionamiento diferente. Argentinos movilizando rápidamente a su gente. Buscando posiciones. Una vez que el arquero asegura la pelota como lo va a hacer ahora. Con pases de 20 metros. Eibol. Sí. Sanabria. Sanabria. Alves. Hugo. Sigue Alves. Se va. Atención. Centro de Alves. Más que centro fue un remate. Por Boca Juniors están en el banco de posibles relevos. Su arquero suplente. Número 12. Genaro. 13. Suárez. Número 14. Capurro. 15. Se gareca el 16. Inzfran Torres. Bien, Lizy. Hay un intercambio permanente en el medio campo por parte de los volantes de Boca Juniors. Porque Maradona y Espíndola cambian de posiciones. Y entonces hay que encontrar a Vidal, que sí se mantiene sobre la derecha. Y a García, que desde la izquierda, como ahora se va hacia el medio. Espíndola. Maradona. Alves. Domenech. Sanabria. Sigue Sanabria. Rivo el sí. Sanabria. Le pegó Sanabria. Randazzo. Carabelli. Hayes. Cancha de Vélez Arfield. Hayes Alves Ya García Se va García, cerca Pasculi, ahí Pasculi, a García Daniel García Ya Sigue ya Grandazo Muy buena la jugada de San Rivol, sí Cerca está Zanabria Espíndola Carabelli, Espíndola Picando Pasculi, ahí lo busca, Zaregati Antes que Pasculi Coscia Zanabria Carabelli Magallanes Sigue Magallanes Autocón número 6 Ruggeri Ubicando Vidal Dejó al número 4 Carabelli Va Carabelli Salía Gatti ya Zanabria Córdoba Randazo 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 Sigue Carabelli Vidal Maradona Picaba Pasculi, ahí Zanabria, atención, el arco solo Pasculi, Gatti No le pudo pegar, tocó Alves Zanabria, ahí A la mitad del campo No supo cómo reaccionar Pasculi Gatti le había dado la oportunidad de levantar rápidamente la pelota Por sobre su cabeza Sin embargo Pasculi duda un instante Y entonces aprovecha Hugo Alves Para tocarle el balón Y posteriormente Gatti Para el rechazo definitivo Coch Cerca Alves Zanabria García Quince minutos Cero a cero Randazo Cosia Sigue Cosia Zanabria Randazo Al centro D'Angelo Magallanes Randazo Magallanes Randazo Sigue Randazo Alves Evolución Ahí llega A ver Alves Cabezazo Agallanes Muy buena jugada Randazo Luchando Físicamente poniendo todo lo que tiene Muy buen toque De Alves para Zanabria De evolución de Zanabria Para Alves Que alcanza a elevarse Esforzado Pero tirando la pelota de pique Difícilísima para el arquero Mejorando Boca Aunque todavía con problemas Para poder quebrar Un sistema defensivo Zonal por parte de Argentinos Junior Menos por uno de los centrales Coch Sale al arquero Quedó allí Invalidó Lusto Atención ¿Qué pasó? Cayó Alves A ver Alves Venga el juez Tranquiliza Maradona Alves en el piso Ayuda Zanabria Ahí va la jugada Aquí está Alves era quien había Queda en el suelo El árbitro llama a Franceschini En estos momentos Hay amonestación Para el número 6 Ex Boca Juniors Ahora de Argentinos Juniors Ustedes vieron cerca De la jugada Franceschini Estaba clarito El número de Franceschini El 6 en el pantalón 0 a 0 Este es Franceschini Va Randazzo Randazzo entre dos Franceschini Coch Randazzo Sigue Randazzo Cerca Coch Franceschini Se fue Alves Coch Alves Hugo Coch Centro de Coch La marca de Domenech Y va a subir otra vez Ruggeri Como antes A buscar el centro Zanabria Alves Abel Alves Ha comenzado a equilibrarse El desarrollo del partido Ha perdido precisión Argentinos Juniors En la medida en que Maradona se estaciona Un poco arriba Es tomado mucho mejor Por Ruggeri Esto le otorga Cierta comodidad De desplazamientos A una defensa de Boca Que no encontraba Posicionalmente El partido En la mitad de la cancha Y en el fondo Ahora Es más correcta La marcación Por parte del visitante Gana la pelota Si todavía No puede quebrar Argentinos Juniors Porque este se repliega Muy bien Y tapa muy bien Los sectores Zanabria Coch Coch Carabelli Coch Coch Zanabria Coch Coch Atención Llega el once Lo tocaron Penal Penal Lo tocó D'Angelo Penal Para Boca Buena jugada De Coch Y muy buena Observe Zela De Zanabria Hace la pausa Engancha Coch Coch Que entra Ahí va la pelota Coch Coch Le va a tocar La pelota Justo A D'Angelo Y D'Angelo Se come El cuerpo Del delantero Adversario La intención De D'Angelo Fue buscar La pelota Indudablemente Y no derribar A Coch Pero Coch Le tocó La pelota Y le ganó La posición Y se lo llevó Prácticamente por delante Con ambas piernas El número 2 De Argentinos Atención Rebolsi Cero a cero Penal para Boca Rebolsi Ayes Penal para Boca Ayes Y Rebolsi Cero a cero Va Rebolsi Le pegó Gol De Boca De Boca Rebolsi De penal Boca Juniors Uno Argentinos Juniors Cero Había que optar Y Ayes Opta por arrojarse Sobre su derecha Rebolsi Le va a pegar Muy fuerte Por el centro Aquí va El envío El derechazo Violento De Rebolsi Y Ayes Que antes había partido Llega sobre la derecha Y queda precisamente El lugar Por donde se introduce El balón Le decíamos a ustedes Había mejorado Boca Y aquí Rebolsi Le va a dar a Boca La ventaja Atención Buscando por el medio Al número En secocia Ayes Uno a cero Gana Boca Cha Rebolsi Zanabria Sigue el juego Córdoba Randazzo García Pasculi Sigue Pasculi Marca Sa Pasculi Al área Sa Aliento Para Boca Ahora Alves Abel Alves Abel Alves Cha Franceschini Ayes Insistimos Han cambiado D'Angelo Y Franceschini Es D'Angelo Quien trata De tomar A Randazzo Ruggeri Rebolsi Vidal Rebolsi Sigue Rebolsi Espíndola Buscando Maradona Atención Quien llega Magallanes Ahora Maradona Maradona Mano Penal Penal Para Argentinos Juniors Hugo Mano En el pase De Maradona El árbitro Juzga Intencional Es lo único Que debe Juzgarse Ahora Pretender Juzgar Intencional Ante una jugada Que saca Maradona De la galera Allí va El marcador Maradona Que envía La pelota Así El brazo Está Evidentemente Muy separado Del cuerpo Lo que Hace decidir Al árbitro Para juzgar La intención Del defensor De Bo Mano De Alves Atención Maradona 1 a 0 Maradona Le pegó Gol De Argentinos Juniors Maradona De penal Boca Juniors 1 Argentinos Juniors 1 Y en tren De optar Ahora es Gatti Quien va Sobre su izquierda Y prácticamente Le regala El sector Para que Maradona Cómodamente Ubique la pelota En el fondo De la 1 a 1 Las cosas Están Mucho más De acuerdo Con el desarrollo Del partido Aquí tenemos A Maradona Domenech Maradona Alves Pasculic Sigue Pasculic Cerca Maradona No tocaron A Maradona Falta Afuera Ahí va la jugada Muy bien De vuelta Por Pascul Y la pelota Justo para la entrada De Maradona Estrabado Por el codo Cae espectacularmente No era para tanto Pero había infracción Indicaciones de Gatti 1 a 1 Atención a Maradona Y aquí le puede pegar ¿Por qué Boca pone Ruggieri Rivolsi Córdoba Bagallanes Bagallanes Cerca está Vidal Bagallanes Córdoba en la marca Dos balones Dos balones en el campo Se acerca Carabelli Él va a tomar 2 a 1 Gana Argentinos Juniors Va Carabelli El centro Por atrás estaba Espíndola Rivolsi Coch No llegó Cocia No llegó Zanabria D'Angelo Offside Vasculi solo Alves Hugo Alves Buscando a Coch Coch Domenech Vasculi García Domenech Alves Últimos 15 De la primera etapa Alves Sigue Seguida solo Alves Zanabria Córdoba A ver si llega Magallanes Al piso Magallanes Córdoba Lo tocó Carabelli Aquí está Córdoba La falta favorece a Boca Atención Viale Un llamado del juez de línea Comandarín Amarillo Señor Jorge Torozón Y en razón de los ademanes Que formuló hace instantes El técnico de Argentinos Juniors Miguel Ángel López Seguramente habrá Severo llamado de atención Para con el mencionado Aquí está la charla Llega Lusto Observación simplemente Leve Gracias Vuelve Lusto Tomará Córdoba 2 a 1 Va al centro de Córdoba Maradona Coche Alves Offside A Randazzo le dijo Cada vez que pudo Y en forma permanente Ley de Venda Rivolsi Sigue Rivolsi No tocaron Hubo falta Vamos a ver quién toma Ratín preocupado Obviamente Habla demasiado en el banco Ahí está Zanabria Zanabria Va Le pegó Gol De Boca Zanabria Argentinos Juniors 2 Boca Juniors 2 Mario Nicasio Zanabria Y parece ser que el partido Eligió las mismas vías Para alterar el resultado Aquí va el envío de Zanabria Una pelota que pica Obsérvese dónde Un arquero que resbala Que quiere rehacerse Que no puede llegar Sobre el otro lado Había salido demasiado rápido Buscando el envío Sobre el otro palo Realmente una jugada Curiosa Una barrera que no termina De armarse bien Con 5 hombres Ahí se abre un poco Sale la pelota Que engaña El arquero que entendía Que iba a ser una comba Y sin embargo Sigue recta Picando Ruggeri Lateral Carabili Pasculi Buscando Magallanes Zanabria Alves Córdoba Zanabria Pasculi en la marca Se va Pasculi Atención Se le puede Sigue Pasculi Va a salir Gatti Pegó Pasculi Le pegó mal Se queja Sá Y él estuvo a punto De cometer la inflación Ahí lo había tomado Pasculi Luchan los dos Le ganó Pasculi Quiere cruzar al otro palo Lo hace deficientemente Una pelota comprometida Por Sá Y un brazo cruzado Por Pasculi Del otro lado A donde estaba ubicado el árbol Tomé Lech Maradona Aquí lo tomó Maradona Ruggeri Sigue Maradona Va Gatti Atrás estaba Pasculi Otra vez Coch Tomé Lech Otra vez el balón Lizy Es así Viale La gente satisfecha Por el encuentro Hasta ahora Ahí está Hugo Alves Abel Alves Lateral Hugo Alves Buscando Abel Alves Ahí Alves Espíndola Hugo Alves El toque de Coch Sanabria Córdoba Arrandazo Sale Halles El toque de Maradona Vidal Diego Vasculi O tocaron a Diego Offside Atención El juez Amonestado El número 6 De Boca Se recupera Maradona Córdoba Sigue Córdoba Marca García Córdoba A Cochia Había bandera en alto Se equivoca La posición adelantada Era de Rangazo Que había salido Precisamente de esa posición Estando abricado Cochia Que era quien venía Desde atrás Y por el lateral izquierdo Bien abierto Rosa 2 Magallanes Alves Coch García D'Angelo Buscando Maradona Chá Alves Hugo Alves Abel Domenech Carabelli D'Angelo Córdoba Pasculi Recibió de Carabelli Pasculi Córdoba Hubo falta Como no le gustó Lo tocaron al número 7 Carabelli Gatti Buscando a Maradona Ruggeri Maradona al piso Otra vez Aquí el que se engancha Sobre Ruggeri Es Maradona Ruggeri ya se había arrojado Hacia la pelota Y Maradona le vino desde atrás Se enganchó con el pie de Ruggeri Y va a decir que Atención Que el número 6 Estaba molestado Va Maradona Sargati Gol De Argentino Junior Maradona Argentino Junior Ustedes Boca Juniors Dos Diego Armando Maradona Señores Además de manejar Los secretos De la técnica Para jugar al fútbol Hay que ser vivo Y cuando todo el mundo Esperaba Que se hiciera la pausa Para armar la ceremonia De la barrera Maradona Le mete el chanfle Como locos Y mueve A la tribuna De Boca A aplaudir Como si el gol Hubiera sido En favor de Boca Juniors Un verdadero golazo García Píndola Picando para Asculi Offside Alves Coch Marca Domenech Coch Sac Espíndola Se fue Muy buena la marca Domenech Sobre Coch Permanentemente Lo obliga a este A retroceder Y terminar jugando La pelota Para un compañero Ubicado en su propio terreno Al finalizar esta etapa Ustedes verán otra vez Los goles Últimos segundos Hay dos balones Otra vez en el campo Sanabria Ruggieri Ruggieri Empujón de Cochia Rivolsi Alves Domenech Tocopa Asculi Van Coch Sigue el juego Buscando a Randazzo Franceschini García Final de la primera etapa Argentino Juniors Le está ganando A Boca Juniors 3 a 2 Le reitero enseguida Verán ustedes Los goles El segundo tiempo Maradona Al piso Sigue el juego Alves Randazzo Avance Esquini Gana Argentinos 3 a 2 Alves Pasculi Randazzo Alves No hay cambios En los equipos Gracias Lisi Ya Ayes Todavía se comentan Los goles De la primera etapa Alves Córdoba Cochia Carabelli Cerca está Magallanes Buscando a Maradona Ahí Maradona Con el pecho Maradona Al piso La marca de Ruggeri D'Angelo Coch Randazzo Se va Randazzo Cerca está Sanabria Picando Va al cambio Buscando a Sanabria Revolsi Le pegó Revolsi García Córdoba Revolsi Córdoba No pudo enganchar Ahora sí Sigue Córdoba Cerca está Randazzo Otra vez Córdoba Alves Hubo falta García Pasculi Buscando a Maradona Maradona Atención Sale Gatti Maradona Le va a pegar El arco solo Gol De Argentino Junior Maradona Argentino Juniors Cuatro Boca Juniors Dos Diego Arbando Maradona Una pelota Colocada Perfectamente Maradona Había picado Ganándole la espalda Abel Alves Ante la salida De Gatti Toca suavemente Da el cuarto Tanto Para Argentino Había reclamo De Alves De posición adelantada De Maradona Un pase De 25 metros Aquí cuando parte La pelota No puede determinarse Cuál es la posición De Maradona Sin embargo Estaba muy cerca De Alves Lo que puede hacer Suponer Que no había posición Cuatro a dos Francesquín Gatti Lo tapaba el sol Lo molestaba el sol Córdoba Picando Picando Randazo Ahí buscando Atención Al número Dos A Adelantado A Sar el arquero Puede ser Sar Le pegó Se quedó Incómodo Para Zurda Pancho Ya Buena jugada De Córdoba Ya picado Sar desde atrás Buscando precisamente El pase Ya no tenía ángulo Para pegarle Buen intento De Boca Que se va Con todos Sus hombres En ataque Cuatro a dos Toma Cocia Para el centro De Cocia Salía Hayes Sobre Sao Otra vez En Boca Vuelven a cambiar Va Ruggeri Sobre Maradona Y el cinco Abel Alves Sobre Espíndola Vas Kulik Alves Vas Kulik Sigue el juego Abel Alves Randazo Randazo Magallanes Ganó Magallanes En el medio Maradona y Pasculi Sigue Magallanes Buscando Pasculi Ahí Alves Maradona Sigue Diego Magallanes Maradona Va al medio Atención Pasculi Invalidó Lustó Vuelve a descompensarse Como Se mostrara También En los primeros momentos De la primera etapa La defensa De Boca El aliento El aliento de la tribuna Argentinos Alves Ruggeri Randazo Randazo Rivolsi Coch Angelo Coch Sigue Coch Sanabria Sanabria Tocando a Córdoba Carabiner Carabiner En la marca Alves Alves Córdoba Bacocia Cerca está Randazzo Carabelli Vidal Vidal espíndola maradona el cambio final cerca magallanes y vidal vidal se va lo tomaba esa buen trabajo de argentinos recién totalmente replegado esperando a boca salida inteligente en contraataque con un pase de maradona es claro para el adelantamiento de vidal que juega la personal tratando de impedir que pueda sacar ventaja la línea de fondo de boca con el obsesión la última instrucción de ratina hace instantes que ruller y se quede con maradona hay espindola y garcía garcía maradona randas o argentinos 4 a 2 coche la marca de pasculi va a haber cambio en boca se prepara el número 15 gareca garcía rulleri córdoba cocia ribolsi sanabria ribolsi cerca está alves y que ribolsi no podía salir vidal ahí está maradona solo está pasculi pasculi rulleri alves randas o pedía alves ribolsi buscando alves a ver alves la marca de dangelo aquí está gareca el número 15 que va a ingresar alves córdoba pifió alves otra vez hugo alves randas o domenech cometió falta indica el gusto sanabria ribolsi picando alves coche domenech picando pasculi maradona está picando magallanes córdoba gati xa cocia cerca sanabria carabelli maradona carabelli rogeri xa coche garcía pasculi marca alves sigue el juego xa randas o lleva randas o en el medio está sanabria buscando sanabria ahí sanabria cerca ribolsi al piso sanabria sigue el juego domenech randas o hubo hubo falta se quejaba domenech gana argentinos 4 a 2 van envío de coche salía ayes por atrás llegaba cocia y adelantado rogeri era más peligroso de lo que terminó siendo si el cabezazo hubiera sido directamente sobre el arco entraban tres hombres de boca buscando cerca del primer palo absolutamente diego cerca está pascule buscando a quien a vidal se la puso vidal le pegó vidal gatti ya se la puso con la mano maradona vidal garcía aquí va el fuerte envío atención habilitado cocia sigue cocia sale ayes sigue cocia le pegó ayes como ustedes habrán visto no está dicha la última palabra en lo que hace al resultado los dos equipos tienen oportunidades de modificar ese 4 a 2 en el piso magallanes maradona carabelli indicando maradona va al pase ahí diego sigue maradona salía gatillado maradona se ha soltado maradona aquí con derecha que trata de hacerle bajar la pelota sobre el segundo pavo agatti muy forzado pero maradona se incorpora ahora ingresa gareca reiteramos se fue coche gareca le hace señas a randazos que se quede como puntero derecho y él va por adentro otra falta randazo lo marca el número 3 domenech lo marcaba también vidal domenech sigue el juego lo tocó ribolsi lo llama el juez roja expulsión se lo comió ribolsi a domenech fue fuerte el árbitro de inmediato lo expulsó hay gente de argentinos juniors que nada tiene que hacer después vienen los hombres de boca ribolsi que le pide disculpas a domenech de inmediato una vez que comete la infracción ribolsi se da cuenta que se come prácticamente entre comillas la pierna del marcador de punta de argentinos juniors él va muy fuerte buscando la pelota y vamos a ver cómo encuentra la pierna el árbitro no dudó es jugada de expulsión la posterior reacción aquí está no tiene nada que ver expulsado ribolsi boca está perdiendo 4 a 2 realmente el árbitro igual muy cerca de inmediato sacó la tarjeta roja cómo correspondía fue muy espectacular inclusive cómo llega la pierna de ribolsi y cómo vuela domenech ahí se va hayes saltaba pasculi albes d'angelo domenech sigue domenech garcía maradona córdoba rulleri córdoba marca espíndola sigue sigue rogeri córdoba indicando gareca hubo mano carabéli halles maradona ahí Diego atención gana velocidad maradona y ya maradona buscando al medio llega pasculi ya el arquero tocó pasculi gatti maradona otra vez no pasó el peligro maradona le pegó gatti bien gatti salió a jugarse volando casi intuyendo la dirección de la pelota cuando maradona pone este pase para pasculi prácticamente solo pasculi que la quiere cruzar en vez de tocar para el mismo lado boca siente ahora la falta de ribolsi argentinos ha ganado en tranquilidad boca está desordenado y no puede progresar en maniobras ofensivas toma la bagallanes ahí ubica el número 11 4 a 2 gana argentinos bagallanes va al centro a ver quién llega pasculi por atrás maradona no menech albes no está claro es por qué si se le recomienda a un jugador que debe tomar la marca de maradona los tiros de esquina por ejemplo se cambia esa marcación en este tiro de esquina era Pancho Sá quien estaba tomando a maradona ahora espíndola ahora vuelve Rugger va espíndola cerrado espíndola por atrás magallanes antes gatti para ese esquina lateral córdoba córdoba chá albes córdoba pedía gareca francesquini córdoba albes buscando gareca randazo carabeli magallanes pica magallanes lo marcan dos córdoba sigue el juego albes maradona pasculi picando maradona sigue pasculi Sá gatti Sá sigue Sá albes domenech gareca domenech espíndola maradona ya estaba cerca de espíndola cayó y se levantó domenech maradona los jugadores de boca andan mal con la pelota y ahora sí están dejando sectores para que puedan ser explotados por la gente argentina por ejemplo ahí la subida de vidal ahora la de carabeli haciendo el relevo vidal carabeli va buscando magallanes el toque de Sanabria d'angelo sigue d'angelo gareca córdoba pedía Sanabria córdoba albes gareca albes córdoba sigue córdoba le pegó ayes ingresó capurro magallanes lateral se le ha retirado el zapato del pie derecho a Ruggeri y el dolor parece ser en el tobillo 25 minutos de la segunda etapa 4 a 2 Sanabria pedía córdoba capurro albes maradona sigue maradona la marca de albes Sanabria d'angelo halles pasculi no llegó diego ahora espíndola marca basá Vidal Córdoba Gati gareca domenech falta favorece a boca albes albes buscando aquí en la cocia ahí cocia d'angelo Vidal pasculi picando magallanes pasculi Vidal sigue Vidal se va el número 8 albes Vidal de posición de volante se tira muy bien hacia los costados por ese lado después se manda para evitar la ley del outside del adversario que ha demostrado inteligencia en lo posicional durante todo el partido toma la espíndola 4 a 2 va espíndola cerrado sale Gati con los puños Sanabria Magallanes Capurro Carabelli Magallanes sigue Magallanes cerca Pasculi Albes Sanabria Albes ante Magallanes Carabelli Albes cerca está Randazzo ahí Randazzo sigue Randazzo García Carabelli ante Maradona Sanabria ahí llegando atención había bandera en alto García todo en un lado llegaba Sanabria y también Gareca aquí está Gareca Maradona Maradona Capurro Maradona Capurro tiene encima Maradona Capurro 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 confirma el doctor Feris el diagnóstico sobre la lesión del jugador Ruggeri esguince de tobillo derecho tenía razón Macaya es bastante difícil poder apreciarlo desde acá lo que veíamos sí era que le habían quitado precisamente el zapato y se le estaba presionando sobre el tobillo para ver en dónde estaba la zona dolorido por parte del jugador de Boca me acerqué a donde estaba el jugador de Boca Juniors está bastante molesto muy dolorido Sá Sigue Sá Alves Anuló el lustro Últimos quince Capurro Espíndola Maradona Espíndola a Maradona atención habilitado Maradona sale Gatti Maradona lo tocaron penal no no sé si no estaba dentro del área tenemos la oportunidad de ver otra vez la jugada Maradona le dice al árbitro señor fue adentro aquí tienen ustedes observen la raya sale la pierna es adentro del área y además para que no quede ninguna duda si hubiera sido sobre la raya también se considera adentro del área porque reiteramos las líneas limitan los sectores a los cuales pertenecen es decir que el borde del área grande la raya es parte del área grande atención Espíndola Maradona 4 a 2 Madiego le pegó Maradona gol lazo de Argentinos Juniors Maradona Argentinos Juniors 5 Boca Juniors 2 otra vez la puja Gatti frente a Vidal con dos hombres de Boca intentando precisamente achicar un poco el sector en donde puede ubicarse la pelota Maradona elige el palo de arquero y allí le da con fuerza a donde está su compañero saltando Gatti lo saca viene la pelota pero ya Gatti se había desubicado pensando en el adversario más que en la dirección de la pelota que por otra parte y para que no quede ninguna duda fue magistral todavía se comenta el gol de Diego 5 a 2 vendrá sobre el área seguramente allí salía Ayes Ayes sobre Gareca un solo gol de juego y de los 7 6 con pelota parada por envíos de penales y de tiros libres que además se producen conjugadas como para analizar cómo debe y cómo no debe jugarse contra la ley del upside cómo deben reaccionar o escalonarse los defensores y cómo tienen que ubicarse las barreras y cómo se le puede o se le tendría que pegar para superar precisamente esa oposición pasiva en los tiros libres Alves sí Maradona pregunta al banco cuánto falta cuánto falta está cansado aparentemente Tumerech ahí va Diego Maradona Gareca Gareca Espíndola Pasculi va Alves Espíndola Pasculi Magallanes Espíndola buscando Maradona ahí entre dos Maradona Córdoba Sanabria Picando Cocia Sanabria Cocia Sanabria Cocia Franceschini Franceschini Córdoba Otra vez Córdoba Maradona Randazzo Gareca Picando Randazzo D'Angelo Pasculi Picando Magallanes y Vidal Magallanes Sigue Magallanes Protocosa La línea de fondo de boca tres juegan con la posición adelantada uno se queda enganchado cinco metros atrás es muy fácil para la réplica por parte de Argentinos Juniors que además no muestra únicamente a Maradona Maradona es un elemento importantísimo en el funcionamiento de Argentinos pero Argentinos juega colectivamente muy bien indicación de Gatti otra vez Diego otra vez Diego cinco a dos cerca de Espíndola atención están gritando gol ya en el estadio va Maradona le pegó Maradona hasta el momento en dos encuentros seguidos la defensa de Boca Juniors soportó nueve goles cuatro le hizo Huracán cinco argentinos juniors Sanabria Carabelli Espíndola Amagallanes ya Randazo comentaba hace instantes en voz muy alta Antonio Waldo Ratina en el banco de Boca Juniors Maradona es un monstruo Maradona es un monstruo no sé cómo marcarlo Espíndola Ades había sancionado a mano del jugador de Boca ahí está ubicando Carabelli Carabelli Saab Magallanes cerca está Diego Gareca hubo falta Al final del encuentro ustedes verán los siete goles de este partido hasta el momento Domenech Maradona Domenech devolución de Espíndola Domenech a Espíndola no llegó Alves ganó Diego atención otra vez Maradona sigue Maradona se va solo al arco Maradona no fue penal Alves Sanabria Alves Abel Hugo Alves sigue Alves Abel picando Gareca ahí lo busca Gareca salía Ayes atención Gareca le pegó gol de Boca Juniors Gareca Argentinos Juniors 5 Boca Juniors 3 aparece solo Gareca picando precisamente allí buscando la espalda de toda la línea de fondo de Argentinos y le cruza muy bien la pelota al palo izquierdo de Ayes cuando este salió a cubrir se gritó muy poco este gol porque la gente pensaba que iba a ser sancionado con posición adelantada al jugador de Boca 5 a 3 8 goles Sanabria agrandazo agrandazo si agrandazo salía Ayes Cocia buscando atrás a Alves en el piso Magallanes Córdoba se anima otra vez Boca Sanabria 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 ahí no falta ha molestado Magallanes por protestar ahí buscando Acocia sigue Acocia va el centro buscando enganchar la pelota la misma de todas maneras pasa muy cerca del palo allí tienen ustedes 5 a 3 Sa randazo gareca pedía a Alves se va gareca marca a Angelo le pegó gareca ahí está gareca ahí está gareca Ayes Domenech Maradona le pegó Capurro no había intención y Maradona lo entiende Maradona le había cometido falta a Capurro porque lo había desplazado mal con el cuerpo cuando la pelota iba a ser disputada por los dos se eleva justo cuando Capurro tira la pierna aquí aquí Maradona le había puesto mal el cuerpo la pelota se va a elevar entonces Capurro que está mirando la pelota no ve que Maradona viene de atrás no llega con la pierna y si llega al físico de Maradona Ayes Magallanes Carabelli Cosia Invalido Lusto en el piso Magallanes Vidal Masculi Ustedes verán los ocho goles del partido en instantes Alves Hugo Alves Sa 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 Pedía Abel Alves Sanabria buscando a Cosia Magallanes Carabelli Maradona Maradona sigue Diego Maradona cerca está Espíndola buscando a Domenech Domenech y Alves Capurro Alves Sanabria Marca Pasculi Magallanes Córdoba cerca está Gareca Sanabria Capurro buscando a Cosia Cosia sigue Cosia D'Angelo Cosia va al centro buscando a Alves Domenech Capurro García Magallanes Córdoba Sanabria Córdoba Gareca Alves Ayes Sa Maradona le ganó sigue Maradona marca Sa lo tocó Capurro había perdido Sa aquí Maradona y ahí Sa no pudo bajar la pelota ahora por Sejía con Maradona Capurro que se va a dar vuelta y ahí lo va a cruzar para derribarlo directamente 5 a 3 le pegó Espíndola Gatti últimos segundos Gatti Carabelli Córdoba Sa Alves Sanabria Córdoba sigue Sanabria buscando a Gareca Domenech Espíndola Maradona picando Vidal Maradona busca Vidal Maradona sigue Diego Pasculli marca Alves Pasculli Maradona enganchó Maradona sigue Diego buscando Pasculli a Vidal sale Gatti le va a pegar el arco solo Gatti ahora justo los dos la hicieron muy bien Vidal que la amaga y se va por afuera para dejarlo en el camino a Gatti después de una buena maniobra entre Pasculli y Maradona y Gatti que alcanza a robarle la pelota se está jugando tiempo adicional Randazzo 5 a 3 gana Argentinos Magallanes García Magallanes Domenech Espíndola la entregó a Maradona y Capurro tocó antes Cocia picando Randazzo sigue Cocia pide Marios allí Randazzo la paró no se pudo dar vuelta Ayes va a finalizar ahora final del encuentro Argentinos Argentinos le ganó a Boca Juniors 5 a 3 en la cancha de Vélez Arfield en instantes ustedes verán la reiteración de los 8 goles de este partido Argentinos Juniors 5 Boca Juniors la presencia de Diego Armando Maradona 4 goles talento capacidad habilidad pelota detenida la mayoría de los tantos como te va Diego que decís al público después de este partido este triunfo de Argentinos Juniors bueno espero de que se hayan divertido o sea tanto la gente de Argentinos como la de Boca pienso que Boca se brindó y al final o sea dio lucha a un Argentino que fue superior casi siempre a lo largo del partido la mejor posibilidad de Diego Armando Maradona en el arranque es de 3 cuartos de cancha en adelante o tocando desde atrás como ocurrió en variantes varias que se produjeron en este partido es cierto llegando de atrás lo pudimos sorprender a Boca y marcar algunos de los goles esta noche vía aérea rumbo a Los Ángeles luego a México dos partidos de Argentinos con la presencia de Maradona es cierto si esta noche salimos para Los Ángeles para hacer dos presentaciones suerte Maradona hasta luego un saludo para todos